Gane un premio, soy un campeón Soy, soy campeón, soy, soy campeón Soy un ganador, soy un ganador Gracias a Dios superé todo el pasado Todo el pasado queda en el olvido Y ahora soy primer lugar, tengo el premio Llegó el momento de triunfar Llegó mi momento de triunfar Luché mucho para llegar aquí Y gracias a Dios estoy triunfando Ya estoy ganando las medallas Soy un ganador Soy, soy campeón Soy, soy campeón Soy un ganador Soy un ganador Desde hace mucho tiempo Esperaba algo y nunca perdí la fe Y ahora lo que esperaba se está dando Estoy en primer lugar Nunca perdí la fe Y ahora lo que esperaba se está dando Estoy en primer lugar Estoy muy emocionado Que hace el adiós para todo el pasado Todo el pasado queda en el olvido Y ahora soy primer lugar, tengo el premio Yes, 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 eh, eh Pedro Palo Soy campeón Yes, eh, eh Nunca perdí la fe Siempre confié en Jesús Y por él Es que estoy aquí Estoy muy fino Estoy bien Porque Jesús Nunca dejé de confiar en Jesús Porque Él es el mejor Y Él no impida Él no impida a seguir adelante Que eso sea el mejor Pedro Palo Señor Él no impida a seguir Él no impida la fe Él no impida a seguir Señor Mire Con Yo ¡Gracias!